ya estamos en directo que me pilló de sorpresa que se conectaba todo muy rápido que buenas tardes que aquí estoy con con emilio marqué muchos de vosotros que estáis viendo esto ahora mismo en directo en deferido le conocéis le habéis visto es muy activo en cuanto a temas de networking y nosotros vamos a hablar hoy de temas de marca personal de productividad de los nuevos entornos de empleo y todo lo demás pero antes de entrar en todo eso y emilio me he dicho que va a sonar de abuelos 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 pero sólo para ponernos en situación quiero preguntar emilio primero para que la veáis vosotros pues cuando y como de qué forma no nos conocimos pues fue sobre el año 96 aproximadamente que recuerdo que justo acabamos los dos de comenzar a emprender tú en una empresa de marketing mobile y yo en una empresa de contenidos y posteriormente de comercio electrónico y fue eso hace unos 24 años aproximadamente más o menos y una cosa muy interesante que porque siempre pensamos que las cosas cuando pasan pasan por primera vez que es como nos pilla de sorpresa que cosas hayan pasado en la historia y hoy en día pues habla mucho deseo nosotros en en algunas de las agencias tenemos muchísimas peticiones de apoyo deseo pero yo creo y y quizá me equivoco pero la primera persona que yo conocí que hacía seo o lo que hoy en día llamaríamos seo muy bien eres tú de hecho de hecho yo tenía un pequeño juego que que no sabía yo la importancia en aquel tiempo de de eso del posicionarse que le hacía un juego con los compañeros de universidad y porque claro que yo era un jovencito de 19 años cuando nos conocimos y hacía yo un juego de decir dime una palabra del diccionario y a los 15 días llegaba decía mira busca en google buscan tal buscador y ponerla en el en lo más alto del posicionamiento simplemente como hobby lo que pasa que luego los buscadores fueron algo mucho más utilizado y la competición por el seo se volvió casi imposible sí pero bueno que en ese momento quiere excite altavista yahoo que eran de olé eran eran momentos que la verdad que me acuerdo que tú 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 eras el el top no además serás reconocido como el top y es gracioso porque es verdad que el seo no ha dejado de ser importante en todo este tiempo pero últimamente y más aún con la transformación digital nueva forzada que están viendo muchas empresas que antes no lo conocían pues uno lo hacían pues es es aún más vuelve a ser aún más importante y yo creo que no se estaba leyendo una estaba escuchando un artículo que hay esta semana en en the economist sobre google estaba hablando que google ya tiene 120 mil empleados que que 90 y no sé qué porcentaje pero como 98 por ciento de sus de sus beneficios vienen por el tema de search y mientras de hecho iba con un carrito estaba ya haciendo jardinería y estaba pensando en eso mientras iba con con el tema de jardinería y digo y digo ha cambiado totalmente es decir ya no es sólo que que google quiere que en con que nos proponga cosas antes de que nosotros nos hemos dado cuenta de que los queremos ni es que pasamos a hacer muchas búsquedas directamente fue en youtube por supuesto pero en youtube o en amazon que también está pasando pero que está cambiando totalmente la forma de utilizar y encontrar cosas en internet en general que yo cuando empiezo a mirar hoy me ha llegado por ejemplo un análisis hecho por una participada nuestra sobre sobre su trayecto durante los últimos tres meses y una de las cosas de que bueno una de sus conclusiones de esos tres meses es que google no les funciona para nada y todos sus ventas vienen a través de facebook todos y realmente es una cosa es verdad que este curso citar pero no sé cómo 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 ha visto eso y cómo cómo ves que va a llegar y luego pasamos a marca personal y todo lo demás pero cómo está intento por fases según tu reflexión de demás más antiguo a más nuevo de tu conversación es que facebook en realidad está bastante infravalorada porque para algunas temáticas precisamente como cursos facebook funciona muy bien y se tiende a que lo más cool son la última red social de moda como puede ser los tiktok de hecho ahora me están llegando muchos prospectos de compra de publicidad para comprar publicidad en tiktokers y entonces ahora mismo ser tiktokers es como la última moda y nos encontramos que en google ya no sólo es importante aparecer en youtube que sigue siendo el segundo buscador más grande del planeta después de la propia google sino también plantearse que las búsquedas por voz son una absolutamente maravilla casi olvidada por muchas marcas donde el 20% de las búsquedas hoy se hacen y se dicen ok google y me salta la compañera de google justo aquí en la sala esperando que le diga algo interesante y ahí son el 20% de las búsquedas y te da un resultado directo y concreto entonces ahí está la compañía diciendo que no me ha entendido lo que le estoy contando pero google ha ido evolucionando muchísimo de hecho hace poco hice un experimento de tener una convivencia dentro de una agencia elevada de temática de seo y lo que me encontraba es que no utilizan menos de una veintena de herramientas profundamente avanzadas que cuando yo era seo cuando practicaba lo de posicionar buscadores no se utilizaban y lo que aprendí fue que qué nivel de hiper especialización con grupos multidisciplinares y muy amplios para poder conseguir las primeras búsquedas en seo y también ha ido cambiando en la importancia de cara a los emprendedores en cuanto que el cómo se plantea a los emprendedores llegar a su público objetivo ha cambiado en los primeros albores de la internet aquella que tú y yo conocimos no había recursos y no teníamos dinero de inversión y de fondos de capital riesgo para crecer exponencialmente y claro el ser una solución porque era de coste cero el conseguir posicionarse pero hoy día una campaña de marketing tiene que ser 360 donde nos planteemos que la mejor forma de salir el primero en google es también comprando publicidad pero saliendo también en redes sociales e incluso saliendo en tele porque salir en tele la mejor forma de posicionarte bien en google es tan sencillo como tienes recuerdo de marca por parte de los usuarios te ven en el quinto lugar y por recuerdo de marca de tele dice mira te pincho a ti sobre los cuatro primeros resultados y google se da cuenta de que tu nombre de marca tu búsqueda tu url tiene un mayor enriquecimiento y valor para los usuarios con lo cual nos hemos encontrado que todo lo que es el marketing ahora mismo se ha ampliado convertido en 360 al usuario hay que perseguirlo hay que estar con él hay que acompañarlo en todos los canales donde esté y no tener una técnica visiblemente voy a comprar publicidad o voy a hacer campaña de influencers no es que tienes que hacerlo todo y en cuanto lo hagas todo vas probando canales como esa emprendedora de tu grupo de participadas pues ha dado cuenta de que su público objetivo está en facebook que es lo mismo que les recomiendo a mis mentores y emprendedores mentorizados es probar múltiples canales probar múltiples copies probar múltiples estrategias porque saber de antemano qué es lo que va a querer el usuario dónde lo vas a encontrar cuál es el más adecuado sólo lo da el ensayo de error y el utilizar adecuadamente todas las herramientas sí sí totalmente totalmente de acuerdo nada más es una cosa sólo enlazado con consejo porque veo mucho es que es que la gente hacen un análisis de palabras claves lo utilizan o lo ponen los deseos a utilizarlo y luego están en una entrevista y no utilizan sus propias palabras claves que han dicho que son muy importantes bueno que han especificado dentro de su plan de marketing que son muy importantes y no lo utilizan yo lo veo un poco si me permite si me permite una interrupción en un seo que me gusta a mí mucho últimamente es el seo de linkedin y dice pero linkedin tiene seo sí y tiene algoritmo y el algoritmo evoluciona tan tanto más rápido que el propio de google y para posicionar bien un perfil de linkedin en esa red social profesional que es tan importante sobre todo para temáticas virtud y lo que nos encontramos que muchos usuarios se validan un número de cierto tipo de actitudes esas palabras claves por las cuales quieres que te encuentren porque son tus especialidades de conocimiento pero luego no la utilizan en sus contenidos y ese es un pequeño truco que comparto con quienes nos están escuchando este live de si queréis posicionar adecuadamente adecuar el contenido para que sea concordante con las palabras claves que queréis que seáis posicionado dentro de linkedin y dentro de los artículos que también van para google de la propia linkedin y eso que actitudes que quiere que se validen al mismo tiempo que las utilicéis como palabras clave clave de contenido palabras clave del perfil para que todo en uno cuando publicamos algo relacionado por ejemplo con ecommerce que me he validado la actitud de ecommerce y que yo hablo de ecommerce pues me posicionaría adecuadamente pero claro hay que mantener una estrategia y entender que el seo no sólo es google sino que el seo y el posicionamiento equivale a prácticamente todos los canales de marketing donde nos podemos encontrar es constancia lo que tú estás diciendo es el que es sigue siendo constante si tú si tú con un das a si tú estás al mismo punto continuamente como el el la turista china no que dicen que es la gota de agua que al final va cayendo en la gota va cayendo va cayendo y al final hace una una actitud reputacional positiva tenemos que tener una actitud reputacional positiva tenemos que tener que tener esa constancia vamos a la tecla vamos a la tecla vamos a la tecla vamos a la tecla y al final nos nos reconocen tantas las personas como las máquinas como los algoritmos como eso y sí y asumir tanto si queremos conseguir una determinada imagen de marca una actitud reputacional positiva tenemos que plantearnos cuáles son nuestras etiquetas porque yo puedo querer la etiqueta de ser el mejor el mejor networker del habla hispana vale pero comunicación no es lo que yo quiero transmitir sino lo que hablan de ti cuando sales de la habitación y entonces cuál es la comunicación que realmente transmites y entonces pues mira pues es que el tal producto tal servicio se reconoce por tal palabra clave que a lo mejor no es la que yo quiero sino en la que me asigna el público y si entiendo que realmente por qué tipo de imagen de marca es la que transmito el público esa imagen la intento transmitir adecuadamente y soy constante y asumo que por ahí es por donde me quieren pues entendiendo realmente cómo y le gustó exactamente a mi público pues eso es entender y hacer buena comunicación vale pues vamos a seguir por esa línea porque marca personal es una cosa que tú haces sinceramente muy bien entonces que háblanos yo que sé ahora mismo has hablado de cómo cómo ayudar a posicionarte dentro de oposición a posicionarse dentro de linkedin que que cuáles son digamos tus tres principales consejos son trucos o lo que sea en cuanto a marca personal constancia entiendo que es uno no es y te lo aplicó directamente a linkedin que es la mejor plataforma donde lo podemos utilizar diría siempre menos es más pública menos contenidos si necesario mide cuáles son exactamente el nivel de recursos que tiene disponible y según esa cantidad de recursos publica el menor posible de contenido pero con la mayor cantidad calidad que puedas conseguir y entonces a partir de verdaderamente aportar valor añadido al usuario es cuando realmente vamos a conseguir que nos recomienden que nos den like que compartan etcétera con lo cual es siempre planteando valor añadido al usuario porque existe mucha competencia y para contenido en calidad de mala calidad e internet ya está llena mejor aportar valor y marcar la diferencia y luego crear ser capaces de crear conversación y que el usuario gaste y empleo para parte de su tiempo en nuestro contenido o sea si es youtube la mejor forma de posicionarnos al fin y al cabo es conseguir que se vea el máximo posible de nuestro vídeo que dura una hora pues los usuarios que se quedan hasta el final ayudan muchísimo hasta que nos posicionemos adecuadamente y el tercer y último truco para que nuestros contenidos sean muy viralizables es tan sencillo como pide el favor de que te lo compartan y te lo comenten y te lo recomienden marca muchísimas diferencias simplemente decir mira por favor si os está gustando este live que estamos haciendo tom y yo esta tarde de martes porque no le dais y de hecho animar ya que estáis viendo con nosotros el vídeo animaros preguntaros vamos a ser dinámico con vosotros y él simplemente el pedido que comentéis que participéis que compartáis que recomendéis eso funciona con lo cual serían esos tres valores aportar valor valor añadido real y lo último no dejarnos de pedir ayuda cuando necesitemos que se compartan nuestros contenidos si al fin y al fin y al cabo es un call to action sino si no pones un call to action claro casi nadie hace nada que yo me acuerdo de un de un anuncio una vez que me pasó bueno una vez me lo han hecho muchas lo que me pasaron y dice el diseño mira qué guay qué increíble es el anuncio y digo sí me encanta muy bonita muy bonito el anuncio pero qué quieres que haga que vende que no tengo ni idea es muy chulo pero no sé exactamente qué quieres que hagamos bueno venga vamos a vamos a ver que ya tenemos una una pregunta por aquí es muy la pregunta la conseguimos en un momento desde que por favor ser interactivo preguntar tal mecánica que llega pero es muy largo no sé venga no quita la ya no vemos ya no nos vemos a nosotros vale sé que es complicado porque están vendiendo tanto de mercado igual que es un mínimo enseño de un económico más que no cuál recomienda y contratar a alguien externo o ser in house te empiezo a responder por la última pregunta mientras no tengamos los conocimientos suficientes contratas externos y contrato externos el tiempo que vas aprendiendo porque cada euro que te gastes con esos profesionales externos que te herramientas, cómo utilizan, qué técnicas utilizan, qué tácticas, qué planificación realizan. Yo diría empieza contratando una consultoría de SEO externa para en cuanto hayas aprendido a hacerlo en-house, pero directamente en-house sin tener grandes especialistas y por cierto los grandes especialistas de SEO cobran muy caros y si los cobran baratos no os fieis demasiado. Entonces yo diría empieza por externo, aprende todo lo posible porque es la mitad del valor de lo que estás aportando al pagar esos externos y en cuanto formes internamente en base a ese aprendizaje hazlo a través de in-house y luego el nivel mínimo de inversión pues ya es algo más complicado porque depende completamente pues de tu nicho de mercado, de tu público objetivo, porque un público norteamericano nos puede valer 20 veces más más caro que un público español. O sea, una palabra clave, las palabras más clave del mundo quiero recordar que una de ellas era de accidentes de tráfico por parte de buscados, de abogados de pleitos en determinado condado concreto de Florida y creo que eso eran 400 dólares el clic. Claro, el abogado de turno puede sacar bastante más dinero de eso. Entonces hay que tener en cuenta eso, público objetivo, país, hombre, mujer, edad, nivel económico, cultural, los filtros, cómo es desegmentado ese público, etc. Con lo cual el mínimo de cantidad yo también recomiendo gástate un euro por día y canal. Pues no por gastarme el mínimo sino por aprender qué copy, qué anuncio, qué texto, qué canal y a lo mejor puedes abrir 30, 40 copies en distintos canales simultáneos y cuando veas el copy, el texto de ese anuncio en el canal adecuado o en el público adecuado, en ese caso tira al delegador y gástate todo el presupuesto que puedas porque has encontrado al público que te resulta más rentable. Pero que una cifra mágica no existe, lo siento. Vale. Yo voy a añadir dos cosas a lo que acabo de decir. Uno es que te estaba apuntando, tú decías un euro al día y digo sí, pero cuando ves lo que funciona tienes que ser muy, muy, muy agresivo. Porque olas solo llegan de vez en cuando. Y la otra cosa es que cuando estabas hablando de SEO externo, yo creo o confío en que empieza a haber un todo as a service y que nosotros, por ejemplo, en cuestiones de funciones de conversión, publicidad, redes sociales y tal, nosotros ofrecemos un servicio por hora. Es decir, básicamente son paquetes, pero son paquetes muy limitados de dos horas al mes. Y lo que hacemos es ayudar a guiar a la persona que vaya por el buen camino por el resto del tiempo. Un poco como un entrenador físico, ¿no? Que se pone con el entrenador físico, te enseña qué hacer y luego tú haces tus ejercicios. Pero creo que eso empieza a existir. Y, bueno, de hecho, lo hacemos nosotros, pero creo que no somos los únicos y que se puede hacer, se puede aprovechar eso en más casos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pondría en una experiencia laboral este o no relacionado con tus intereses futuros? Pues, primero, yo plantearía que también, de nuevo, menos es más y sobre todo la personalización. O sea, si puedes tener 15 copias distintas de tu currículum, no es nada malo. O sea, ¿cuál es tu experiencia? Muy amplia. ¿Cuáles son tus habilidades? Sobre todo las soft, que son las más valoradas ideas. Vale, pues, teniendo en cuenta un macrocurriculum BIT que te prepares, a partir de ahí, estudia adecuadamente quién es, quién te va a entrevistar. ¿Cuáles son sus necesidades? Estudia bien la oferta de trabajo. ¿Cuáles son las experiencias de trabajadores a previo? Habla con ellos, entérate de cómo se trabaja en esa empresa, qué es lo que requieren, qué es lo que valoran y prepararles un currículum específico, totalmente concreto, para el que te va a entrevistar. Porque, simplemente, por módulos, pues, si tú tienes un macrocurriculum, pues le entregas aquello que vaya a ser más valorado. Porque entregar un currículum BIT kilométrico no sirve, porque está completísimamente estudiado, de que no se lee. O sea, más allá de la primera página, no se lee el currículum. Y yo lo personalizaría concretamente. Con lo cual, intenta tener el máximo de habilidades soft, que son hoy día las que se están valorando más. El tema de trabajar en equipo, la resiliencia. Hay una serie de habilidades que están teniendo una alta demanda a través del tema del COVID. Todo lo que sea digitalización empieza a ser hipervalorado. Y, a partir de ahí, de que tú también estés en una formación continua, ampliando y mejorando tu currículum, pues, a partir de ahí, personaliza completamente por cada empresa a la que vayas a tener la entrevista y envía ese currículum completamente personalizado. Que, por cierto, no es mentir. Lo tiene tu currículum, solo que le has aportado la información que ellos creen que van a tener un mayor valor para tener un porcentaje más alto de conseguir esa entrevista laboral. Vale. Pues, pasamos a la siguiente. A ver, a ver. ¿Podrían recomendarme algún curso sobre marca personal y marketing digital? ¿Puedo hablar de mi libro? Por supuesto. Adelante. Vale. Pues, comentarte que, precisamente, sobre estas temáticas, acabo de entregar a mi editora mi primer ebook, precisamente, sobre marketing digital, LinkedIn, marca personal y uso intensivo de LinkedIn, que lo publicamos gratuito y abierto para toda la comunidad, primero de septiembre. O sea, que, dependiendo de si estás viendo en redifusión este live, primeros días de septiembre del 2020, no va a ser totalmente perdido este año, ni mucho menos, publico ese vídeo. Y luego, a partir de temática de cursos, a ver, siento no dar respuestas directas, pero hay que plantearse. ¿Cuál es nuestro presupuesto? ¿Qué tipo de curso? ¿Qué tipo de temática? ¿Qué tipo de profesores? Me gusta más un curso puramente online, uno más barato, como los Power MBA, que están tan tan de moda, uno más fuerte. Me interesa mucho el networking que voy a tener con otros compañeros y con los profesores. Entonces, dependiendo de tus necesidades, de tu enfoque, de qué áreas quieras tú centrarte o no, hay una multiplicidad de cursos. Y, en cualquier caso, yo diría, miramos un curso que nos interesa, que ahí sí te puedo ayudar mucho. Miramos un curso que me interesa y tan sencillo como lo ponen en sus currículum antiguos alumnos. Es tan sencillo. Hacemos la búsqueda en LinkedIn, en Google, lo encontramos. Entonces, si tú te encuentras que absolutamente nadie preparado, nadie interesante, se pone ese curso en su currículum, mal rollo. Luego, si nos encontramos que determinadas personas sí ponen ese curso en su currículum, pero ¿de qué trabajan? Entonces, ¿es de gran directivo de una determinada empresa o un director de marketing con millones de euros de presupuesto? Entonces, quien haya este curso hecho previamente, ¿dónde está colocado hoy día? Porque eso también nos vale muchísimo. Entonces, yo de cara a identificar, te diría, haz una búsqueda del curso, consigue opiniones, habla con tus contactos de primer nivel que hayan hecho ese mismo curso en primer lugar y valora según dónde están situados hoy día los que hayan hecho ese curso, de si tienen más valor o menos valor. Y sobre qué curso es que depende tanto como tu presupuesto, tus intenciones, tus objetivos, tus necesidades y el tono y acento que se le dé a ese curso. Con lo cual, hay que tener en cuenta que estamos en el momento de mayor cantidad de cursos y de formación, tanto gratuita con los MOOC, con los cursos online masivos y libertos, como formación de Paco y másteres. Nunca jamás había habido tanta información gratuita y disponible y aprovechalo y cualquier curso máster que te vayas a hacer, complementalo igualmente con estos live de aquellas fuentes que te parezcan más interesantes porque el complementar con formación y con información gratuita que te puedas encontrar, por ejemplo, en estos live, bienvenida sea. Claro, claro, totalmente. Que aquí uno habla de marketing de afiliados. Entonces, responde tú si quieres, pero luego voy a responder yo también. Pues, ¿qué parece el marketing de afiliados? Que no vale para todos los productos ni vale para todos los casos. O sea, el truco del éxito del marketing de afiliados es trabajar con afiliados que realmente tengan experiencia en haber hecho ese tipo de marketing anteriormente y sobre todo en la diferenciación de cuánto va a acabar ganando ese afiliado. Si tú con tu producto vas a ganar muy poco, tal vez no te pongas porque no van a poner el producto ni lo van a publicitar ni lo van a promocionar adecuadamente. Con lo cual, siempre intenta trabajar con afiliados que ya tengan experiencia previa en este tipo de marketing y también planteate que realmente el beneficio que vayas a obtener al afiliado sea suficiente para que se plantee el darnos la promoción que nos merecemos. Vale. De todas formas, creo que Antonio iba en cuanto a contenidos como un publisher, ¿no? Pero bueno, por lo que dice, a la hora de rentabilizar nuestros contenidos. Pero me ha gustado la respuesta. Yo voy a dar la mía, que yo creo que está claro que existe una gran proporción de espacios publicitarios que no se venden. Eso empezó, bueno, siempre ha sido así. Empezó a ser aún más importante con el tema de compra programática y retargeting. Porque si no es el usuario, no entra dentro del target, del anunciante. Da igual que esté viendo tus contenidos, que no va a ver el anuncio de ese anunciante, ¿no? Y afiliación, pues, todo lo que se vende, si está bien optimizado, todo lo que se vende, que está relacionado con los contenidos que hay en la página, pues al final es como un contenido extra. Es decir, no sé si me explico bien, porque si yo estoy en un, yo qué sé, en un grupo de Facebook sobre viajes, a mí me da igual ver publicidad de viajes. Si yo estoy en una sección del Financial Times hablando de Unitrust, a mí me da igual ver publicidad de Unitrust, me añade valor ver publicidad de Unitrust. Y al fin y al cabo, eso es lo que busca afiliado. Es decir, yo quiero poner mi contenido, nadie quiere malgastar su dinero y todos que están anunciándose es un gasto, aunque sea el ancho de banda de la publicidad. Y entonces, si ellos están intentando adecuar su campaña a tu contenido y tu contenido encaja con la campaña, y encima no lo tienes vendido a uno que te esté pegando CPM o CPC, pues, yo lo veo más que claro que eso es lo que hay que hacer. Además, tiene una cosa muy buena todo lo que va a variable, es que no tiene tope. Esto es lo mismo que se dice en un comercial, ¿no? Que un comercial trabaja contigo y dice, ah, ¿qué quieres, un fijo o un variable? Y quien te diga, yo quiero un variable alto, pues, mejor para todos, porque significa, en principio, ¿no? Porque va a ver, porque es, confía en que va a vender mucho, entonces todos los países ganan una barbaridad. Cuando dice uno, yo todo fijo, digo, bueno, quizás no es el tipo de comercial que yo busco, ¿no? Porque no está centrado en ganar más con la ventura. Eso, al fin y al cabo es lo mismo, que no hay un tope. Si me permite responder adecuadamente antes de pasar al hablar de Juanjo, desde el punto de vista de creador de contenidos, diría dos variables. Primero, segmentación. O sea, busca el afiliador que nos va a hacer ganar dinero, que sea más concreto con respecto a tu público y haya una mayor identificación, con lo cual personalización. Y contra más de nicho sea nuestro público de nuestro contenido, mejor que mejor. Y segundo, después de la segmentación, confianza. Porque si el público que ve nuestros contenidos no tiene una confianza adecuadamente con nosotros, no va a pinchar en ese marketing de afiliados que nosotros estamos promocionando. Y al contrario, si nuestro público tiene confianza con nosotros, pues, si le hacemos incluso una campaña ad hoc completamente personalizada a ese anunciante, si se lo vendemos conociendo cuál es el acento y cuál es el estilo de nuestro usuario, porque no es lo mismo un usuario de un foro coche que de un meneame, que de un el otro lado, que de tantos otros foros. No tiene la misma forma de comportarse ni de actuar, ni se le puede vender de la misma forma. Con lo cual, confianza. Y si tenemos esa confianza y nos quiere el público, hay un engagement, un entrelazamiento, será mucho más fácil venderle adecuadamente. Y venderá más y todo el cargaremos más. Eso al fin y al cabo es... Sobre la discusión de fijos y variables, estoy bastante contigo en que el variable sea alto, pero yo personalmente, cuando a mí mismo me planteo si ser embajador de una marca o si voy a vender a variables, porque tengo una comunidad bastante amplia, son ahora mismo unos 270.000 seguidores los que tengo en distintas redes y mis comunidades. Y entonces cuando me dice, Emilio, que vendas ACPA, vende por resultados. Y de esas me llegan prácticamente una al día, al correo. Y digo, mira, es que te pido una cosa, dame un fijo, pero que sea profundamente pequeño, como si son 100, 100, 300 euros mensuales, y dame el 90% de lo que vamos a facturar en variables. Pero demuéstrame como marca que realmente tanto te intereso yo como el canal comercial indirecto tuyo o embajador de marca, como que realmente crees en tu producto. Y tú dices, mira, Emilio, es que no estoy seguro que vaya a vender para pagarte un fijo de 300 euros. Y digo, pues si no estás seguro, para tener seguro totalmente que yo, el fijo de mi tiempo, o sea, porque yo sé que el 90% de los ganaré por variables, pero yo tengo un tiempo que voy a invertir en promocionarte, en estudiarte, en entenderte y en darte difusión. Y si tú mismo no crees que vayamos a facturar ni para pagar ese paquísimo fijo, pues mira, si tú no crees en tu producto, yo voy a creer menos que tú. Con lo cual, sí, es un variable altísimo, pero un 100% variable. Me llegan todos los días una propuesta al correo y yo tan sencillo como muchas veces le digo, mira, creer en tu producto. Y el creer en tu producto es plantearme, aunque sea un fijo, absolutamente testimonial, pero demuestra que crees en tu propio producto y que crees en mí como canal comercial en directo tuyo. Sí, sí, estoy conforme. Eso es un poco como, bueno, tú sabrás mejor que nadie, pero es un poco como cobrar algo para un evento, aunque sea dos aires. Porque si no, la gente se apunta y no van. Entonces tú montas una estructura para un evento, unos contenidos, yo no sé, un catering, y no te llegan las personas, pues... Sí, de hecho... Y eso es exactamente lo mismo. Necesito un cierto compromiso. Otra pata que tengo yo por mi club de debate y de negocio en la Latina Valley es que he organizado muchísimos eventos. Ahora no son presenciales, lo eran hasta antes del COVID, ahora son todo virtual, pero la tasa de eventos presenciales, cuya entrada gratuita, si tienes solo un 35%, yo lo llamo mortanda, que no es la palabra adecuada, con perdón en estos tiempos, si tienes solo un 35% de bajas sobre un evento gratuito, puedes estar profundamente contento. O sea, de hecho, en palacios de congreso y espacios de eventos, me dice, Emilio, Emilio, ¿cómo los llenas? Porque conforme tú nos dices que vienen 80, vienen 70, vienen 80, pero no vienen menos. Y otros organizadores de eventos dicen que vienen 80 y aparecen 4. O sea, qué triste es tener un evento con 80 sillas y que aparezcan 4 personas. Y yo digo yo, es que intento aportarles para añadido y que sea un evento aspiracional, donde realmente que si tú estás acudiendo a un evento mío, que sepa que si no vienes, le has quitado una plaza a alguien que sí que quería venir. Y eso es algo que sí intento transmitir realmente al usuario para que se plantee dos veces y si no va a venir, que me avise antemano para que te dé plaza a quien está en lista espera, porque lo habitual es que mis eventos presenciales se llenaban hasta en una hora de tiempo publicándolos en LinkedIn. O sea, siempre había lista espera y se lo hago saber. O sea, libera tu plaza, no me importa. Pero Emilio, ¿cómo me dices que no venga? Y me da igual, no vengas, pero avísamelo. O sea, me da igual que no quieras venir, pero avísamelo porque tengo una lista espera que me da igual que vengas tú o venga otro. Tengo gente, pero no me hagas la faena de no venir. Pero si es verdad que si luego le cobras una miseria, dos euros, cinco euros, un euro, te sube mucho el porcentaje de personas que llegan. Es un compromiso. Ahí nos vamos a una tasa de baja del 10, 15%. O sea, yo tengo gente que paga el evento que luego no aparece. Y luego tú te quedas el por qué. Porque en realidad acaban pasando cosas y la vida, pues mira, puede haber un niño que tengo en el colegio y que tiene ahora fiebre o que puede pasar cualquier situación. Con lo cual, incluso aunque cobres, vas a tener una tasa de baja. Pero ahí no suele superar el 10%. Bueno, siguiente pregunta. Vale. ¿Hay saturación audiovisual? Sí, por supuesto. Estamos emitiendo por encima de nuestras posibilidades. Y más durante el COVID. O sea, eso de que durante el COVID tuviera todo emitido, todo el mundo emitiendo en directo. De hecho, tengo un amigo que se ha hecho los 60 días del estado de alarma, se ha hecho un live todos los días. 60 live. Así. Entonces, sí, obviamente estamos emitiendo por encima de nuestras posibilidades. Y consumir un contenido más breve. Lo de consumir contenido más breve depende completamente de la infoxicación que estamos recibiendo. ¿Cuántos impactos de información, pequeñas partidas de información, recibimos el día? Pues bien, a ver, si leemos WhatsApp entre 27 a 50 veces diarias, el correo, redes sociales, televisión, noticias, hablar con la familia, hablar con los amigos. Vale. Recibimos varios miles de inputs diarios de información. Con lo cual, al fin y al cabo, lo que nos encontramos es esa intoxicación por información. Esa información, con lo cual, si quieres ser realmente importante, interesante y digno de ver, que sea muy puncho. O sea, intenta ser lo más potente e impactante posible en el comienzo de tu contenido. Porque es que realmente más del minuto y medio la gente empieza a dar el clic. Tener el usuario 10 minutos contigo ya es un absoluto milagro. Y lo maravilloso de estos live, de poder fidelizaros a vosotros que estáis de comunidad de Tom, es que estáis en un vídeo de 45 o 60 minutos. Y eso vale absolutamente oro. O sea, que alguien te dedique 60 minutos de tu tiempo a preguntar, a interrogar, a cuestionar, a replicar que estoy de acuerdo con el invitado de hoy. No, eso vale absolutamente oro. Con lo cual, lo que yo recomiendo es que el punch inicial sea muy potente, que sea muy enganchante. Y que perdamos el mínimo tiempo posible. O sea, que conforme nos pongamos, sea algo interesante y entretenido. O, por ejemplo, un entrevistado que le empieces a entrevistar con preguntas mucañeras desde el segundo cero. O sea, creemos expectación y tengamos en cuenta que la competencia está a un solo clic en sentido literal. O sea, ya estáis viendo este vídeo en YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. ¿Cuántas personas simultáneamente están emitiendo el live en LinkedIn esta tarde? Un número inconmensurable. Con lo cual, hay que ser profundamente interactivo, interesante, misterioso y llamar muchísimo la atención. Porque sí, el usuario sufre una infosificación que lo obliga a que es que me llegan WhatsApp, es que me llegan correos, es que me llegan todo. Y esa infosificación es muy mala para la concentración. Claro. Y tú has utilizado un ejemplo antes, cuando estabas hablando de Power MBA o los cursos, que el Power MBA en concreto es un ejemplo de contenidos más breves. Como hay una tendencia hacia contenidos más breves, es decir, que hemos pasado de un… y no es un MBA. Porque hemos pasado a que la gente aspiraban a hacer un MBA en una escuela de negocios, a decir, ah, yo estoy contento con estos cursillos en vídeo, ¿no? Es un… claramente es una tendencia y hay que adaptarse a eso en todo lo que hagamos, ¿no? Pues mira, otra pregunta. Sí, pues mira, te respondo directamente, Pablo, porque comenta si merece la pena meternos con marketing influencers o probar con Google AdWords. Y yo te recomendaría, tira todos los palos. O sea, prueba, prueba todos. Sí, lo mismo que tú voy a decir, pero prueba, pero prueba todos los canales que puedas. Y al mismo tiempo, el tema de marketing de influencers, yo te recomendaría tratar con micro influencers. O sea, con aquellos influencers que incluso no lleguen a los 100.000 seguidores, que se sitúen más o menos entre los 10.000 y 100.000, cuya comunidad está mucho más fragmentada, mucho más filtrada. O sea, hay un entendimiento, un entrelazamiento entre ese influencer y el contenido que publica y la marca que promocione mucho más fuerte. Y entonces a mí, si me dan a elegir, yo prefiero 100 micro influencers de 10.000 seguidores a un macro influencer de un millón de seguidores. Porque cuando nos encontramos a influencers de 5, 8, 10 millones de seguidores, primero barato no van a ser eso, tenlo en cuenta. Pero hay que tener en cuenta que muchos van por el troleo, muchos van por la moda de que seguir a determinados youtubers o instagramers. Es muy interesante y muy divertido para todo el mundo y es que si no lo sigo estoy fuera de la onda. Pero si estás, por ejemplo, un marketing que recomiendo encarecidamente, son a las mujeres compradoras que enseñan su lista de sus compras. O sea, llegan del supermercado y ponen la compra del Carrefour, del Lidl, del que sea, lo ponen encima de la mesa y te muestran directamente qué es lo que ha comprado hoy. Publicitarse con ese tipo de micro influencers, donde hay una señora youtubera que tiene 12.000 seguidores y eso no es nada. Si ya, pero que cuando esa youtubera te dice que en determinados supermercados compras la Gua Fonbella a 3 centimos más barato que en el supermercado al lado, provoca que haya centenares de compradoras que van a cambiar el supermercado en ese día por esa fuente. Con lo cual, el máximo complicación que tiene de trabajar con micro influencers precisamente no va a ser otro que el de gestionar precisamente todas esas campañas. Para eso hay plataformas especializadas que te pueden, a través de unos clics y una plataforma y un online y un panel, te van a permitir comunicarte y concentrarte micro influencers de un solo golpe de una forma bastante fácil. Y lo recomiendo muchísimo más si lo que nuestro objetivo es no tanto el branding como el resultado económico de venta. Entonces, si lo que nos interesa es el resultado económico de venta, el tratar directamente con micro influencers va a tener un resultado mucho más directo que trabajar con influencers. Vale, yo aquí, primero, ya que has hablado de plataformas de influencers, yo tengo dos participadas que tienen plataformas de micro influencers. Tengo Pinfluenza y Toneo Performance. Así que, bueno, busca online o Pinfluenza o Toneo Performance y los dos tienen SaaS. No están bajo esos nombres, pero bueno, si buscas esos dos nombres, son las empresas que hay detrás. Y luego, en cuanto a si hay que elegir, y ha insistido Pablo que quiere que elijamos, yo diría que depende de una cosa. Ya no es el producto en sí, aunque eso también es importante. Yo creo que es, si el objetivo principal es crear marca, entonces me iría por los influencers, micro o macro, me da igual, pero iría por ese lado, digamos, de contenidos. Y si el objetivo es vender, iría por AdWords. Y eso por una razón, más allá de que, claro, el Influenza puede hablar de nuestro producto, puede explicarlo, lo estamos utilizando como los que lo sigan, como un ejemplo a seguir, ¿no? En sus acciones, pero también por el momento psicológico. Cuando estamos en modo búsqueda, estamos rectos, normalmente, o con el móvil así, o con el portátil así, y entonces estamos en un momento de búsqueda activa, es decir, que tenemos un problema y buscamos una solución, ¿no? Cuando estamos viendo influencers, que un vídeo y tal, estamos en modo, ¿sabes? No activo, no estamos ni pensando, sinceramente. Entonces, en esos momentos, es muy difícil generar una venta directa. Si es verdad lo que dice Emilio, que vas a tener mucha más probabilidad de generar una venta directa con un micro que con un macro influenza, probablemente, pero si comparamos la probabilidad de vender directamente entre un influencer y AdWords, es muchísimo, pero como cien veces o mil veces más probable que generamos una venta directa a través de AdWords que a través de un influencer, ¿no? El mismo, necesitamos mil impactos quizás de influencer para generar un clic en AdWords, independientemente al producto. Y luego, ¿os animáis con más preguntas? Pues mira, eso es Emilio preguntando si nos animamos con más preguntas. Pues mira, yo mientras no hay más preguntas, yo sí voy a entrar en una que a mí me interesa mucho, ¿vale? De hecho, el ejemplo de que hablaba antes de la empresa que no pasó sus resultados y que veía que todo su público de cursos estaba en Facebook, es una empresa dedicada a nuevos empleos. Entonces, a mí me gustaría hablar de este tema porque yo creo que es súper importante. Alguien ha hablado de su currículum. Yo tengo el ejemplo de esta mañana de la empresa de cursos para nuevos empleos. Y entonces, pues, ¿cómo lo ves? ¿Vale? Que yo sé que tú, yo qué sé, nómadas digitales, trabajos en remoto, freelance, ¿a dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Pues vamos a un camino en el que ya estamos enfocados. O sea, lo que ha ocurrido con esta nueva normalidad que estamos viviendo es que simplemente se ha acelerado un proceso por la digitalización que ya estaba en marcha. Pero que muchas empresas ya se tenían que haber planteado el teletrabajo de antes, no de ahora. Y si nos teníamos que haber planteado, ¿cuáles son las tendencias? Entonces, lo que ahora mismo es, vamos un poco tarde, porque también me preguntan muchos amigos, Emilio, ¿a qué me dedico? Mira, es que tengo no menos de una veintena de profesiones a los que plantearte con mínimo de cursos. Por ejemplo, universidad para tus hijos, pues, matemáticas, a muerte, o sea, que estudies matemáticas como carrera, como universidad. Porque va a tener un paro, hoy dice, prácticamente, porque relacionado con la facultad de matemáticas, pues, tenemos Bizata, trabajar en inteligencia artificial, trabajar con algoritmos, porque cuando se planteaba hace mucho tiempo que peligrosas son las nuevas tecnologías, que van a destruir empleo, simplemente lo que van a hacer es transformarlo. Y dentro de esa digitalización, pues, nos encontramos, y esa nueva normalidad, pues, nos encontramos que es desarrollador, diseñador de temáticas para temáticas de e-commerce. Y si somos capaces de saber parte de técnicas más marketing, ahí tenemos un éxito asegurado, todo lo que sea biotecnología, todo lo que sea relacionado con el I más D tan necesario en este momento. Dentro del Green New Deal que se está presentando desde Europa, por todo lo que sean tecnologías verdes, y al mismo tiempo todo lo que sea relacionado con digitalización, y digitalización no tiene por qué se convertirnos, a lo mejor de la noche a la mañana, en el mejor programador que exista en el mundo. Pero sí puede ser que podamos ayudar en la digitalización a un despacho de abogados que nunca se planteó tener que digitalizarse porque le iba todo bien y le iba todo tras la madre tranquilo, pero ahora se han visto que no pueden tener reuniones con sus clientes y que no pueden tener sus reuniones con clientes y tienen que plantearse cómo va esto de la videoconferencia, esto de Zoom, que es, a partir de ahí, pues, habrá que tener una pequeña agenda digital para que todos los abogados del despacho puedan tener las reuniones con pasada y cuándo nos reunimos y cuándo no. Y habrá que plantear un seguimiento de esos clientes y eso habrá que tener un buen CRM y habrá que tener un buen sistema de gestión de todo eso. Pero, y es más, ¿y qué hacemos con la ciberseguridad de ese despacho de abogados? Porque nos podemos encontrar que sí, muy bien, un cliente, pues, en la intimidad del despacho. Pues yo, dentro de la confidencialidad, cliente-abogado, pues, le puedo decir, mira, he cometido tal delito que hacemos, pero imagínate decirles por Zoom a tu abogado, he cometido tal delito que hacemos y que alguien haya tomado la contraseña de vuestra videosala del Zoom del despacho y esté escuchando y grabando esa conversación de buen rollito. Ya tenemos una conversación grabada de alguien anónimo que acaba de asumir que ha cometido un delito ante su abogado. ¿Cuánto vale eso en un respectivo chantaje? Y diría, ¿qué retrocido eres, Emilio? No, es que va a haber gente que se dedica a eso. Y hay como medio de vida. Y ahí están los ransomware que están capturando y encriptando los datos de tantas expresiones lucrativas que es como negocio dentro de que se merece una buena clara. Entonces, hay que plantearse que se necesita muchísima ciberseguridad, digitalizar el proceso y digitalizar oficios que no se planteaban de ninguna de las formas de digitalizarse. Y no sé cuántas empresas han salido en los últimos tiempos, por decir último tiempo, digo último mes, en el que se dedican a digitalizar las cartas de restaurantes y bares con código QR. Y entonces, estoy empezando a hacer un pequeño estudio de mercado de cuántas hay, tan sencillo como me voy de terraza en terraza, cojo el código QR, los caneo y veo en qué plataforma está. Y ya me he encontrado a no menos de media docena de plataformas distintas. Y esas o han nacido al albor del COVID y de la nueva normalidad, o tan sencillo como que ahora han crecido y se han expandido. Sin olvidar el comercio electrónico, sin olvidar que tenemos no menos de una veintena de nichos de mercado con una oportunidad clarísima, donde sí tenemos que tener en cuenta que toda la cantidad de empleo que se va a destruir no es compensado por los nuevos profesores. O sea, se necesita muchísima automatización, se necesita muchísima realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial que todo nos abarca y nos rodea ya completamente, aunque no lo sepamos. Con lo cual, el número de oficios, empresas de desinfección, o sea, toda la del mundo, porque es que hay que desinfectar fábricas, oficinas, naves industriales, restaurantes, bares, con lo cual, el número de empresas que están en alza, están en pura tendencia y que van a ganárselo muy bien. Por ejemplo, tenía en mi club de debate una empresa que decía, de temática de plástico, decía, es que éramos el demonio, todo el mundo nos odiaba porque nos dedicamos al plástico, es como los antiplanetas y todo el mundo nos odiaba. Y nos hemos convertido de la noche a la mañana a tener lista de espera de clientes porque todo el mundo quiere que listaremos en su bar una pantalla de presiglas de plástico para que sea más seguro y para que pueda abrir. Con lo cual, me decía, es que Emilio, es que tenemos la fábrica al 100% de la producción y tenemos lista de espera de clientes. Y hace tres meses están planteándose si se cambiaban de nicho de mercado porque eran los más odiados del planeta. Entonces, la nueva normalidad va a cambiar muchísimo todo, hay cambios en tendencia. Y sobre hace unos años de quiero que mi hijo sea futbolista a el año pasado que quiero que mi hijo sea youtuber, pues hoy día os recomiendo increíblemente que vuestro hijo se haga matemático o matemática. Bueno, eso ha sido quizás siempre, ¿no? Pero sí, sí. Tiene más futuro que muchas otras líneas. Yo en un segundo quiero volver también hacia este tema con los tipos de trabajo. Pero, mientras tanto, vamos a contestar un par de las preguntas que han entrado, ¿vale? Uno, es que qué se recomienda, los no digitales. Pues eso va un poco enlazado con lo que estabas diciendo, supongo yo, con los nuevos empleos. Formación inmediata ya rápido. Intenta estudiar el máximo posible las tendencias que hay al mismo en el horizonte. Están claras, son visibles, las veremos claramente. Y a partir de ahí, según esas tendencias, aquel nicho de mercado donde veamos que podemos entrar más fácilmente o con menor barrera de entrada, empezar a prepararnos con formación, que hay una cantidad de formación como jamás en toda la historia de la humanidad. Con lo cual, lee tendencias, planteate según tu red de contactos dónde puede, en qué nicho de mercado puedes entrar para conseguir empleo y fórmate de forma absolutamente inmediata. Sí, además no es tan complicado realmente las... Yo me acuerdo mucho cuando estaba viendo esto de Mad Men, por ejemplo, el tema de publicidad, ¿no? Y allí están hablando de la publicidad en los años 50 y nada ha cambiado. Es decir, que seguimos siguiendo las mismas reglas. Es psicología humana, al fin y al cabo, aplicado a nuevas tecnologías. Y al final, todo lo que es, todo lo que podemos decir que es marketing o todo lo que es hasta cierto punto de experiencia de usuario, en lo cual se basa la transformación digital, ¿no? Es lo mismo, es psicología humana. Es decir, que los psicólogos van a tener mucho trabajo en el futuro. ¿Cómo? Y en el presente, en el presente, pero... En todo el mundo tenemos un estrés postraumático después del COVID brutal, todo el mundo. Y los psiquiatras, psicólogos están teniendo un trabajo como nunca jamás en la historia de sus vidas. También, pero yo digo, hacen cosas de cómo relacionarnos con máquinas, ¿no? Es decir, allí hay una relación cada vez más compleja, complicada, y cómo debe reaccionar la máquina a nosotros. Hay cosas tontas, ¿no? Como dicen que si una máquina nos da un cumplido, nos sentimos mejor, aunque sabemos que es automática de una máquina. Cosas así de la psicología humana, creo que tienen una tendencia muy importante y no son tan digitales, porque basamos en la persona. La máquina es simplemente una herramienta de comunicación y tal, no es más ni menos. o de computación, pero no es para asustarse, ¿no? Y luego... Es que en realidad no es para asustarse, es para ocuparse. Porque en realidad lo que tenemos que plantearnos es que va a haber una cantidad de empleos que desaparezcan, y más de hecho incluso empleos de cualificación, por ejemplo. Acá un manager que se dedica a una determinada campaña publicitaria. Pues es que con un buen determinado algoritmo y con un buen programa de automatización en marketing, me puedo cargar perfectamente, viajar con un manager de marketing perfectamente. Y si Emilio, sí, pues claro, a ver, con un solo algoritmo de automatización soy capaz de llevar la larga cola de 15.000 palabras clave en SEM. ¿Cuánto trabajo y cuánto tiempo dedican para conseguir 15.000 palabras de larga cola a base de humanos o con manager? Pues estamos hablando de una decena de personas para hablar. Con lo cual, con un algoritmo te puedes cargar trabajos de cierta elevada cualificación, tan sencillamente. Y de hecho, ya hay unos algoritmos de inteligencia artificial que han surgido en el último mes, que hay uno concretamente que es que no hay forma de darse cuenta de que es un algoritmo. El que está interactuando con nosotros, el que está creando un determinada imagen, un dibujo o directamente desarrollar algo complejo. Y eso está acelerándose a una velocidad absolutamente vertiginosa. Claro. Y lo que tú dices de los account managers, bueno, lo hemos pedido los dos, pero yo lo he vivido con una empresa de publicidad digital totalmente. Es decir, casi la primera industria en vez de esto del uso masivo de inteligencia artificial era el mercado de publicidad online. Y pasamos en dos años a estar enviando faxes firmado con órdenes de inserción firmado, a hacer máquinas haciendo todo, casi todo. Vamos a ver que el humano sigue funcionando y la máquina funciona mejor con el humano, ¿no? Pero sí es verdad que quizás era una persona haciendo el trabajo que antes hacían cinco. Entonces, eso es algo que va a pasar en todas las industrias al final. Menos quizás los matemáticos, que son los que están haciendo los datos. A través de herramientas de facilitar y de CRM de correo, yo ahora mismo estaré interactuando en épocas de otoño, invierno, primavera, no en verano. Pero en otoño seguramente estaré teniendo unas 1.500, 1.800 conversaciones semanales sin ningún tipo de problema y tengo tiempo para respirar. Y es todo eso porque hay una serie de herramientas de CRM que me ayudan infinitamente a poder, yo con mi correo respondiendo a gente, y poder tener mis 1.800 conversaciones semanales sin desprinarme ni dedicar toda la jornada, ni muchísimo menos. Pues, de hecho, eso es una razón de nosotros en la empresa de marketing digital de nuestro grupo, pues pasamos a ser partners de HubSpot al principio de este año, realmente por esa razón. Bueno, lo digo, lo de COVID y tal, pero porque es fundamental. Hoy en día ya no es cuestión de que necesitan más o menos tiempo, porque tu competidor lo está haciendo. Entonces, si no lo haces tú, te vas a morir de pena. Y de no ser competitivo con la competencia, sí. Y de no ser competitivo, exacto. Vale. Pues, mira, que pasamos a la pregunta de Juanco, que dice, ¿cuál es la red con más capacidad de venta? Si quieres, como estamos... Depende de tu producto. Depende del producto. Yo aquí voy a comentar una cosa rápida de lo que nosotros hemos conocido últimamente. Y son cosas muy extrañas, porque sí depende del producto, depende de cómo vendes el producto. Y tengo un ejemplo en los últimos días que he visto el sitio con el CAC más bajo. Y es la segunda vez que lo veo. Fue Reddit. El segundo CAC más bajo, Reddit. Y hay mucha gente que ni sabe que Reddit existe, ¿no? Y luego, creo que el tercero con el CAC más bajo era Pinterest. Entonces, es verdad que nos centramos mucho en Google o nos centramos mucho en Facebook. ¿Cómo recomiendan que reciénmente promocionarse en comercio electrónico? ¿Cómo, cómo? Sí. Ah, claro, también. Porque es que el coste de adquisición de usuarios es la quinta parte de Google. La quinta parte. Claro, ese es el tema, porque pensamos mucho en dónde hay el tráfico, ¿no? Google y Facebook tiene una realidad, ¿no? Tiene el 70% del tráfico que hay en todo el mundo. Pero también tiene mucha demanda para sus espacios publicitarios. Entonces, los precios son más altos. Esto es una cuestión de, oye, ¿dónde puedo comprar, dónde puedo adquirir usuarios de una forma que me es rentable? Eso es la base de todo el negocio. Y no es siempre en los sitios con más tráfico. Entonces, sí, depende del... Depende de lo que sea. Por ejemplo, que todavía no han entrado todos los anuncios en TikTok, es un bombazo. O sea, igual que bombazo que fue Instagram en su primer tiempo, donde conozco una agencia que se conseguía la interacción en Instagram a un céntimo. Con IP elevada. O sea, no IP de a saber qué país. No, con IP de alta capacidad de compra a un céntimo la interacción en Instagram en esos tiempos del comienzo. Con lo cual, si pillas una red que acaba de lanzarse con mucha difusión tipo TikTok, pues haremos un momento súper dorado meterse en un TikTok. Pero, por ejemplo, aquello donde no está tan de moda o no se ha tan conocido, como comenta Tom de Reddit, o como yo comento de Bing, pues el problema de Bing es que los e-commerce no tienen suficiente inventario. Porque tengo comercio electrónico que se anuncian en Bing que me dicen, yo es que compro el 100% de todo lo que me deja la máquina. Es que no me deja comprar, que quiero más. Pero, claro, el problema es que llegas antes al final del inventario que al final de tu cartel. Y luego dentro de los grandes hay luego sitios donde puedes encontrar oportunidades. Por ejemplo, Google Shopping. Ya no Google Ad Network y tal. Google Shopping puede funcionar súper bien si te centras y haces la cosa muy enfocada a Google Shopping. Pero, pero, y de una forma mucho más rentable que Google AdWords. Es decir, que eso depende mucho del trabajo que le quieres echar. de los conocimientos que tengas, del producto que es, del, del, de cuánto es tu, 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 tu valor de venta o tu ticket medio de compra o lo que, las métricas que quieres hacer. Pero cuánto vas a ingresar por, por la venta. Y, y, y todo tiene su sitio. Hablamos antes del marketing de afiliación. Si tú vendes un producto que, que no es demasiado costoso, pero, pero tiene un ratio de conversión más o menos razonable, afiliación muchas veces funciona de maravilla. Porque tienes justo bastante ratio de conversión para que alguien haga una prueba en, en, en alguien, quien habla, preguntaba antes, es un publisher, ¿no? Pues quizás lanza cincuenta mil impresiones o, o lo que sea su, 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 su medición de tráfico, conversaciones, lo que sea, ¿no? Envía cincuenta mil impresiones y, y con un producto de, de un valor muy alto, quizás no vea ninguna venta. Con un producto medio, quizás vea dos. Y entonces, a ver dos ventas, tiene un, 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 un CPM efectivo muy alto y dice, pues voy a seguir. Pues lo mismo en los afiliados. En, en, en esas mismas líneas, por ejemplo, todo el mundo tiene tendencia a decir que LinkedIn Ads es carísimo, ¿vale? Pero es carísimo si, por ejemplo, se está planteando que tú lo que le pagas a un afiliado en máster de formación son mil euros mínimo, que es lo que me viene a ofrecer mucho, mucho máster, Emilio. Por cada curso que vendas mil euros mínimo. Y, claro, si tú planteas que tu CPA son mil euros, tú puedes hacer publicidad muy bien segmentada en LinkedIn y, y, y te, y te vas a ahorrar y te vas a, y vas a hacer un bombazo. De hecho, algunos máster nada baratos con poca competencia que se ha anunciado en LinkedIn Ads han sido un caso de éxito absolutamente brutal. Pero, claro, estamos hablando de que su CPA habitual eran mil euros o más. Eso, eso es, por eso mismo nosotros tenemos una, una empresa que montamos relativamente, hace relativamente poco que se enfoca en, en consultoría de, de e-commerce. y, y una de las cosas que ayudamos mucho a las empresas a hacer es aumentar su ticket medio. Porque aumenta, hay muchos trucos, bueno, trucos, hay muchas formas de aumentar el ticket medio de, de, de un usuario. Entonces, cuanto más alto sea el ticket medio de venta, más puedes gastar en publicidad y de repente pues te abren muchas oportunidades publicitarias que si no, quizás no tendrías. Hemos hablado hasta de la tele, ¿no? Que, 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 hay, hay, hay formas de, de hacer todo, ¿no? Y de hecho, luego nos encontramos que ahora, ahora mismo un reto, por ejemplo, de los e-commerce en la nueva normalidad es que la primera venta la tuvieron gratis. O sea, algo que no les había pasado en toda su historia que era que les llegaran a los clientes por la puerta del comercio electrónico online y empezaran a comprar sin haberlo ni llamado y aparecían ahí. Y ahora el reto es que por la segunda compra sí van a tener que pagar muy caro porque van a tener que buscarlo, van a tener que federalizarlo, van a tener que hacer mil y una técnicas porque, claro, es la que va a ser muy complicada en la segunda compra en un e-commerce que tú has probado por primera vez durante la nueva normalidad. Y, y el gran reto, haríamos es que el gran grupo de población de mayores de 65 años que han probado el e-commerce por primera vez en su historia en el momento del COVID, del confinamiento, porque, claro, son clientes que iban a un centro comercial que no han podido ir al centro comercial que le han probado a ti y que tienen un poder adquisitivo muy alto y que han mordido la manzana del e-commerce. Pero, claro, ¿cómo mantenemos esa llama viva para que continúe en el e-commerce y le siguen siendo infieles ahora que los centros comerciales se mantienen vivos? Pues eso es un reto completamente apasionante al mismo en el mundo del e-commerce. Y allí la importancia de cosas como hemos hablado antes, como el CRM o en general el remarketing. Hagamos como lo hagamos, necesitamos tenerlo bien montado para que reactivar, digamos, o mantener activos esos usuarios. Pero pasamos a Ana, bueno, este es que Gaspar y Pablo estaban aquí hablando de si AdWords o influencers. Lo que yo iba a decir aquí de nuevo es lo que decía antes, que bueno, que tenemos dos participadas que hacen cosas de influencers, gestionan campañas de influencers, que son Torneo Performance y de influencia, pues míralo, míralo que, mira sus webs y si no entiendes de qué va y cómo hacerlo bien, pues ellos sí. Y la verdad que hay, como todo, hay una forma de hacerlo. Tienes que, básicamente, tienes que dejar suficiente libertad a la influencia para que utilice su propia creatividad, porque ellos conocen su público objetivo, pero también a la vez le tienes que dejar unas directrices para que tampoco se vayan por, ¿cómo se dice? No sé qué de húmeda. ¿Qué es la húmeda? Eso. ¿Sabes? Que hay que tener un poco de, darle un poco de guión, ¿no? Y luego, Blanca, no sé lo que pregunta, ¿encuentra? ¿Podemos frenar el colapso económico? No, es que de hecho no estamos en una crisis económica ni en una recesión, estamos en una depresión económica, pasa que todavía no ha empezado. O sea, siento no ser muy optimista al respecto, pero es que, de hecho, el gran golpe todavía no ha llegado, porque cuando se cumplan los ERTE y la gente se pasa a despido, ahí va a haber complicaciones y todo va a ser encadenado, porque conforme efectos de boda de nieve y conforme unos empiecen a cerrar, provocarán impagos, esos impagos provocarán que otras empresas a su vez empiecen a tener problemas de cobros, etcétera. Entonces, el revertir esta situación, yo tengo una aguja de fruta de cómo habría que hacerlo. O sea, ayudar en la inversión de I más D, de pymes españolas que tengan capacidad de innovación y de producción y de fabricación en el exterior. O sea, por ejemplo, como si te pones a hacer filtros, filtros que sean un poco diferentes a lo que hace el mercado y le metes a eso y más D y empiezas a exportar. Entonces, la temática, por ejemplo, del Green New Deal, de enfocar todo en temática de energía renovable, un objetivo del país debería ser, sin duda alguna, conseguir una energía más barata. Pero ya hoy día, teniendo en cuenta que las dos empresas principales que se dedicaban a eso, que era Gamesa, la compra de Siemens y que era Bengoa, que está en quiebra, pues hoy día invertir en renovables españolas en España con subvención no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, sí, para mí personalmente ha sido una jugada de ruta muy importante e interesante y tengo clarísimo de que tendría que plantearse por parte de los políticos, pero de ahí a que se hiciera bien y que nos planteáramos, mira, que el turismo de masas no fue una equivocación, pero ahora mismo quema, quema. En cuanto que eso no va a volver, posiblemente nunca, porque después de la crisis de la temática del COVID, que aunque venga la vacuna y se pueda empezar a utilizar a partir de primavera del año que viene, siempre y cuando y un sí que sea efectivo y se asegura, eso no va a garantizar que el 100% se tenga controlado. A partir de ahí, en los próximos dos, tres, cuatro años, por lo menos hasta el 2024, el turismo no volvería, hay que plantearse actividades, hay que tener soluciones y oportunidades alternativas y hay que plantearse que también el mercado exterior está completamente deprimido. Entonces, nos encontramos en una crisis en todos los frentes que todavía no es financiera, pero que puede llegar a ser financiera. Por eso yo, a quien me pregunta de empezar a contratar préstamos ICO en esta situación, yo le digo piénsatelo dos veces antes de empezar a endeudarte, porque conforme todos esos ICO haya que devolverlos en un futuro próximo, pues ahí nos vamos a encontrar una morosidad que, además, la banca no tiene y nos vamos a encontrar una serie de problemáticas que todo va a ver encadenado a que esto no es una crisis económica, que esto se puede parecer profundamente como lo más parecido a la crisis económica de posguerra civil, no a la crisis del 2008, que por lo que parece puede quedarse en un simple entrenamiento pasajero. Entonces, sí, habría muchas cosas que se pueden hacer, lo tengo clarísimo, pero, desde luego, el hacerlas va a ser complicado, habría que asumir muchos sacrificios y muchos cambios de estrategia de forma generalizada, el utilizar el dinero que tenemos prestado por la Unión Europea, habría que plantearlo adecuadamente y eso no son cosas sencillas ni fáciles, teniendo en cuenta que la misma realidad nos está llevando a que yo tengo muchísima gente que me está diciendo en septiembre volvemos a ver siempre y me están pidiendo reuniones en persona para venderme productos y para venderme servicios y me digo que después de todo lo que ha ocurrido me sigues pidiendo una reunión presencial para venderme, o sea, pídeme una videoconferencia, hagamos un Zoom, vendeme ese problema y entonces ahí me llega el director comercial de turno y me dice no ir a ver que si no nos vemos en persona no se debe dar la venta y yo me digo tenemos un problema, tenemos muchos problemas. Yo, bueno, cada uno tenemos nuestras respuestas a estas cosas, ¿no? Pero yo creo que si preguntases a un economista esta pregunta en concreto seguramente te haría consumir, que ha aumentado la tasa de ahorro en Estados Unidos por ejemplo donde han estado pagando a la gente unas cantidades bastante altas me consta por lo menos una persona de mi ciclo que ha ganado más en paro de lo que estaba ganando empleado, ¿no? pero pero que a la vez que han recibido más dinero líquido de lo que han tenido mucha gente en la vida pues están ahorrando más y no lo están gastando, ¿no? Y eso al final pues es un dominó que haga que muchos otros dominó se caen, ¿no? Sí, de hecho los comentarios del Banco de España dicen que estamos en el momento de máximo ahorro de la última década y respecto conforme hace un año justo los particulares tienen un 12% ingresado más en su cuenta bancaria de forma generalizada de media y las empresas hasta un 30% tienen más en la cuenta bancaria que hace justo un año pero al contrario lo que nos encontramos es ante la incertidumbre de que si habrá un rebrote o no o una nueva oleada no por lo que nos encontramos una versión al gasto completo y absoluto donde claro si tu cliente tiene una versión al gasto brutal pues a partir de ahí lo tenemos muy complicado de hecho yo de cómo me he adaptado al momento del COVID he seguido los consejos de una amiga mía directa de marketing de una gran empresa y me dijo Emilio vas a hacer los eventos virtuales en vez de eventos físicos vas al precio o sea trasládame el 100% de lo que te ahorras no haciendo el evento físico que era mi mayor gasto en la empresa trasládamelo al 100% y yo lo que he hecho es trasladar el 100% de mi ahorro al cliente y lo que me estoy encontrando es que tengo ahora mismo más clientes de los que he tenido nunca que ocurre que están teniendo un ticket medio muchísimo menor pero tienen una tasa de reincidencia porque una vez que prueban les sale un ROI positivo y ven que el precio es porque realmente soy profundamente loco porque todo es virtual pues me encuentro que tengo más clientes que nunca con una mayor tasa de reincidencia y de segunda compra y de fidelización que la que no he tenido nunca jamás el problema con el que tengo que lidiar que claro que le he bajado el precio brutalmente pero si todo el problema que tengo es que tengo más clientes que nunca pues bienvenidos a esos problemas claro un problema de lujo pero iba a decir uno era eso consumo el otro y no voy a entrar en esto en detalle pero siendo inglés no puedo que decirlo que España en mi punto de vista tiene un gran problema que es los clientes de los políticos no son el ciudadano es el partido político es decir yo para aparecer en una lista tengo que quedar bien con mis compañeros políticos y eso creo que no lleva a buen camino si tú no respondes directamente ante tu cliente y hay una cosa entremedia pues entonces tienes más capacidad psicológicamente de pasar de lo que quiere tu cliente final y creo que hasta que eso cambie muchas otras cosas no van a llegar a cambiar con eso no quiero decir que el sistema británico es mejor porque también tiene el problema de que puedes tener un porcentaje reducido del voto y ganar las elecciones un poco lo que pasó en Estados Unidos con Trump pero bueno que es más fácil ver los fallos que los puntos positivos y eso creo que es un fallo muy grande si lo hiciésemos en cualquier empresa yo que sé porque la gente de recursos humanos en una empresa no tratan bien al cliente porque no hay su cliente o los ingenieros al cliente final pues pasan del cliente final porque eso es cosa del comercial los problemas típicos y entonces lo que hacían era tomar a un techie cada cierto tiempo secuestrado durante una semana o dos semanas y mandado atención al cliente secuestrado a la fuerza y entonces te pillan al techie de su cueva con sus techies con sus compañeros techies todos ellos ahí dentro y te trincan a uno y dicen mira tú te vas a atención al cliente durante las dos próximas semanas y cuando vuelvas me dices que cuáles tus perices y dice hay que ver nuestro software no es usable la gente se queja por todo tiene razón nuestro software es una porquería hay que cambiarlo y entonces ese techie que tú adduces y secuestras a la fuerza y te lo llevas al departamento de atención al cliente y tienes que vivir con la atención al cliente durante dos semanas empatiza por primera vez posiblemente en su vida y cuando vuelve a su departamento y dice posiblemente tenemos que hacer las cosas un poco más ¿sabes eso? Pues ese ejemplo es lo que digo en el sistema político que existe el mismo problema que hay una barrera entre una cosa y luego en respuesta a la pregunta de Blanca que yo creo que lo único que podemos hacer como seres humanos en cualquier momento de la vida y da igual que sea un colapso económico o yo que sé vamos por la cima del momento económico es hacer lo que mejor hacemos es decir si cada uno haga la fábrica de Adam Smith y yo no digo solo a nivel económico yo digo si cada uno hace lo que mejor puede hacer al final todos somos más productivos alguien aquí ha hablado de un libro de productividad pues eso es cómo hacer más productivo toda la sociedad porque todos sabemos lo que hacemos mejor yo por ejemplo soy un desastre con temas de la casa de yo que sé fontanería o pintura que soy un desastre porque no es que me aburre pero que mi cabeza empieza a dar vueltas sobre otras cosas y encuentro que no tengo paciencia para hacer los trabajos esos trabajos bien pero me pones delante de un plan de negocios un plan financiero un deck de inversión o yo que sé una campaña en Facebook y me pierdo y me meto porque es lo que hago es lo que puedo hacer bien admitamos los tuyos somos un par de frikis sí ya 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 también pero quiero decir que los frikis son lo suyo y los que no son frikis son lo suyo y si cada uno hacemos lo que mejor hacemos pues al final somos más productivos como sociedad pero bueno vamos a pasar bueno te pongo lo de Patricia que habrá visto que necesito un libro tuyo sobre productividad sí no de hecho el segundo libro porque todo depende qué ocurrirá la primera semana de septiembre de 2020 que publico mi libro sobre uso liquid independiendo de vuestra respuesta y de lo que me anime ahí ya tengo toda buena parte de los contenidos de ese libro sobre productividad y gestión de mi experiencia de 20 años como emprendedor y entonces la cuestión es lo saco antes o lo saco después entonces si la gente me empieza a tirar piedras y me dicen que mi libro es una basura pues me desinamaré que me dice que me encantan y me llega una editorial y me dice Emilio que según tu comunidad y tu calidad de contenido que te publicamos entonces en el mejor de los casos pues estaríamos hablando entre navidad hasta verano del año que viene publicaría ese libro sobre gestión de mi experiencia emprendedora y como inversor mis errores y donde también incluiría ese apartado de productividad que es un tema que me empecé a fijarse hace no tanto tiempo y que vino relacionado con la llegada del minimalismo a mi vida porque mi vida anteriormente era un absoluto caos desde muchos puntos de vista pero llegó el minimalismo y poco a poco fue avanzando tanto en terreno profesional como personal y hoy día me queda mucho en avanzar en minimalismo y en productividad pero son cosas que eligo bastante y que creo que están bastante entrelazadas con el mantra al fin y al cabo de menos es más tanto a nivel personal como a nivel profesional como el de mejoras en la productividad o sea por ejemplo desde en productividad pues ya hoy día no cojo una llamada telefónica que no me hayan agendado previamente y a lo mejor me llevo la llamada y que no le contesto o sea le mando un mensajito por WhatsApp y le pregunto ¿qué quieres? y explícamelo y te debo la llamada pero que me estás cortando el ritmo de trabajo yo tengo planteado una tarea que dependiendo de tu propio ciclo circadiano pues hay que plantearse de cuándo somos más productivos cuándo somos más efectivos cuándo somos mejores negociadores cuándo estamos más o menos más o menos cansados según eso establecer cuáles son las rutinas y los horarios para el mejor horario para tener una negociación o una charla dura cuál es el mejor horario para ser creativos o sea por ejemplo el último pretón que le di pues fue de madrugada o sea el último pretón que le he dado el libro ha sido que lo entregué a las nueve de la mañana y que me tiré toda la madrugada entera de maratón pam 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 y soy productivo sí es que desde que era joven me he dado cuenta que para temáticas de ser profundamente productivo creativo pues la madrugada es el mejor momento es recomendable tenerlo toda la noche y sin dormir no pero era importante entregar el libro el lunes a primera hora de la mañana que era la fecha límite que mi editora me había puesto me partió las piernas con lo cual depende de lo que me digáis de respuesta del próximo libro pues sin más y más escribo el segundo bastante más amplio lo antes posible depende de vosotros y espero que os guste es gracioso lo que dice de minimalismo y que seamos frikis porque porque yo creo igual que hay ciertos cambios que haces luego con tu vida y sueles hacer un poco más tarde en la vida que no tenemos quizá porque no tenemos la misma fuerza la misma energía o lo que sea que hay ciertos cambios que te aumentan muchísimo la productividad yo tengo dos y son y la gente bueno uno va a decir que no un mal que todos los días en medio día intento ir a la piscina a la hora media hora y me limpia la cabeza y no tuviera una piscina cerca para hacer eso sí sí bueno sí pero quiero decir que eso es uno hacer ejercicio es lo que quiero decir al fin y al cabo antes salía a correr pero ahora con la edad mis rodillas no van igual entonces pues ya te ha pasado nada y odiaba nada sigo odiando nada pero eso es uno y el otro que es la parte friki es que yo pasé hace ayunos ayunos de tres días de cinco días ayunos intermitentes y me ayudo muchísimo es totalmente absurdo pero me ayudo muchísimo ayudo con mi concentración con mi sueño con todo es decir que cada uno tiene su punto y suele ser que no hasta que lleguemos a la cuarenta que lo busquemos pero no pero que allí está y cada uno tiene la forma de adaptar la vida a su forma de trabajar y hago lo mismo que tú ya aparte de todo lo demás que no contesto llamadas si yo no conozco bueno yo si no conozco quien me llame si es un hombre desconocido no contesto y cuando la gente me envía y dice oye yo soy no sé qué persona vamos a quedar digo ¿por qué? ¿qué quieres de mí? la gente me pone de verde por eso claro porque tengo que quedar o sea primero el tema de COVID y segundo existen las videollamadas que son mucho más son mucho más efectivas pero no es solo eso yo le digo ¿para qué? porque hay mucha gente que dicen vamos a quedar y digo ¿para qué? porque dime dime qué necesitas de mí y yo te diré si soy yo si es otra persona si interesa si no interesa y tal que luego podemos entrar en detalle por supuesto por videoconferencia por llamada en persona con mascarilla si queremos pero primero dime qué y hay mucha gente que no te dice simplemente dicen yo soy tal persona que vamos a quedar pero es más caro el para qué porque le digo sí sí pero pásame un guión y entonces en realidad si no me pasa el guión o veo o me da mil que no o el guión es muy pobre le digo directamente mira es que casualmente me cae sin agenda pero yo lo que le pregunto es pásame el guión de lo que quieres que hablemos y yo encantado pero en realidad lo que quiero es que me lo vendas o sea porque es que salir de casa recorrerme Madrid entera de punta a punta y luego cuando vuelvo cuando porque yo teletrabajo hace 10 años y cuando vuelvo a casa después de una reunión de meterme de todo por pecho de comer y de beber y de charlar y luego cuando vuelvo a casa lo último que tengo ganas de trabajar entonces que me he hecho una reunión en toda una mañana es que en una mañana y con Zoom y con correo y con tal puedo tener 120-200 interacciones en una mañana si quieres mi tiempo yo te lo doy pero explícamelo y vendrame un poco puede ser un buen buen truco de productividad para la gente porque hay demasiadas personas que quedan y hablan y tratan temas que realmente no vienen a ser importantes para ellos a mí dicen ¿por qué tardas en responder los WhatsApp cuatro días? y digo pues porque los respondo de golpe una vez cada cuatro días o cada semana y entonces una vez cada semana le digo un momentito WhatsApp y el resto de la semana no lo veo no miro nunca al Tom si le miro los WhatsApp o sea si Tom Juárez me manda el WhatsApp pues me salta la alarmita y lo veo si mi familia me llama pues atiendo pero por definición yo puedo tardarte sin problema ninguno una semana responde tu WhatsApp y la gente me dice de todo pues yo voy un truco más que leí un libro que no sé dónde está pero leí un libro una vez que era cómo tratar el email porque yo estaba súper agobiado con el email y solo saqué una cosa tú sabes lees estos libros tan largos pero me quedé con una cosa muy y lo he utilizado desde entonces dice la mejor forma de reducir la cantidad de email que recibes y esto va por todo es reducir la cantidad de email que envíes y eso puede ser simplemente en un email quitando un CC ¿sabes? quita los que están en copia que no necesitan estar en copia porque primero le ahorras tiempo a ellos pero también te ahorras tiempo a ti mismo porque no te van a responder sino alguien hace un responde a todos y otro email que lo tiene que leer ¿no? y tú haces otro y al final terminas haciendo sobre un tema que quizás solo tienes que leer dos cosas lees 30 pues acaba de yo también tengo tendencia a recortar el texto o sea si me envía así de largo pues empiezo a cortar y cortar y lo que yo entiendo que no tienes que tener respuesta o no te lo tienes que volver a leer no lo envío con lo cual tampoco me responden sobre ese tema con lo cual tampoco tengo que volver a responder yo con lo cual no solo es quitar que hago un copy sino reducir el texto que vas a enviar sobre respuestas ya anidadas bueno vamos a hacer dijimos una hora y vamos por una hora y veinticuatro así que vamos a hacer la última la última pregunta y ya sé ¿para cuándo el colapso de los medios tradicionales? a ver esa pregunta puede tener muchas vertientes a ver medios de comunicación tradicionales a ver ya murieron hace diez años pero las subvenciones las han mantenido vivos en cuanto que tú no puedes tener una relación abierta hoy con 300 periodistas que es lo recomendable porque para hacer buen periodismo y buen medio de comunicación necesitas 300 personas de reacción pero en online no te da el dinero para eso con lo cual ahí nos vamos a una caída de la calidad que se encuentra en los medios online los tradicionales murieron hace muchísimos años pero no están como en coma asistido durante mucho tiempo luego medios tradicionales de fabricación de industrialización medios tradicionales de que es bastante amplio lo que sí podemos tener muy claro es que todo va a cambiar a un ritmo profundamente vertiginoso la pyme que el problema de España es que el 98% del tejido empresarial son pymes micropymes como incluso la mía propia que es una micropyme y entonces lo que nos encontramos es que si tu empresa no es capaz de tirarse tres meses de confinamiento sin cobrar ni un euro de facturación pero pagando nóminas en realidad era una empresa no viable solo que tú no lo conocías o que nos vamos a encontrar a partir de ahora muchísimas empresas en modo zombie donde lo mejor sería cerrarlas pero en realidad no las metimos por ejemplo si estoy totalmente que soy creyente de que argumentar el consumo de que hay que montar empresas de que ahora mismo hay oportunidades de hecho una de las mayores oportunidades que nos estamos viendo ahora mismo son emprendedores que están pidiendo a sus inversores mucho dinero para arrasar en un mercado ¿por qué? porque su competencia ha desaparecido o su competencia está hiper barata para poder absorber de comprarlas con lo cual ahora mismo tú le llegas con un plan de negocio donde tú estás facturando donde tú simplemente le dices a tus inversores quiero tanto dinero para comérmelo todo y es posible que te digan que sí todo porque he visto varios casos en este momento de post-covid con lo cual hay que plantearse que hay oportunidades y hay muchas cosas que hacer hay muchos mercados para comerse hay muchas empresas para crear pero también hay que admitir y ser lo más sincero posible de que si tu empresa no es viable si eres una empresa zombie y no estás a interactuar a cuenta trate cuenta pronto y si eres una empresa zombie y nos facturamos no tenemos beneficios y solo nos estamos comiendo el fondo de comercio que tenemos y los activos que a veces valen menos pues plantearte chapar y dedicarte a otra cosa y es lo antes posible porque en lo de conseguir financiación y endeudarse para poder continuar un poco más mira no pues dedicarte a otra cosa que justamente ahora mismo en el post-covid y en esta normalidad existen infinitas pero existen muchas oportunidades tanto profesionales como empresariales para ponerte en primera línea y que te vaya muy bien profesionalmente entonces simplemente leer tendencias estudiarla y adecuarnos a lo antes posible pero no seas un trabajador zombie o una empresa zombie porque realmente mira si te vas a plantear que quieres seguir siendo camarero de Benidorm pues mira yo planteate no seas un camarero zombie porque en los próximos 5 años no vas a tener empleo o sea ha sido en la medida del presidente inglés del Johnson y nos han encontrado 300.000 cancelaciones en 3 días en venidor en solo el mes de agosto 300.000 cancelaciones entonces planteémonos que pues mira es que soy un bar que lo tiene muy complicado porque yo ofrecémonos del día el trabajo me está matando pues mira pues planteate convertirte que si tú eres un bar de barrio en vez de un bar de un sitio especial de negocio pues planteate a toda esa gente que está teletrabajando ofrecerle el mes de un día de calidad a domicilio entonces nos encontramos muchos bares cercanos a oficinas por una verdad pero yo mismo como restaurador o yo como profesional de restauración o camarero o cocinero o chef o pinche o lo que fuera pues me puedo poner a crear ese restaurante de barrio con un alquiler mucho más barato que ofrezco lo mismo menú del día a domicilio al barrio que ocurre que si tú ofreces menú del día baratos va a haber mucha gente que teletrabaja de tu casa que de tu manera le encantaba que le cocinaran y que le vas a poder seguir cocinando y que por ejemplo hay una empresa llamada Wittaka en la que yo recomendaría increíblemente invertir ¿tú has invertido en Wittaka Tom? No invertir en uno similar que se llama Fusa pero sí en Wittaka no Pues Wittaka quien lo prueba se enamora totalmente pues de hecho yo en cuanto ya en septiembre tenga unos horarios más normales voy a usar Wittaka que es que me manden a mi casita los días que yo quiero por adelantado con un panel con 20 menús diferentes todas las semanas totalmente diferentes y el cojo mira el martes y miro jueves que esto es que yo me lo hago un total 30 pavos de toda la semana a comida y entonces una calidad increíble de chef de alta cocina en tu casa mientras teletrabajo pues entonces existen oportunidades de negocios que van a cerrar muchos bares que están cercanos a la oficina sí cierra lo antes posible y ábrete un bar de barrio que ofrezca menú del día a teletrabajadores porque va a haber teletrabajadores por todas partes y va a haber teletrabajadores en la España vaciada que no había hasta ahora y ahora mismo por ejemplo España puede tener un modelo negocio también increíble de turismo de teletrabajo porque ese profesional de la oficina en Oslo pues poder teletrabajar desde la costa alicantina que impida o sea el idioma lo tiene controlado el empleo lo tiene asegurado pues se viene a vivir de vacaciones continua en Alicante y a teletrabajar con su empresa en Oslo que una vez cada tres meses tiene que volver a la oficina para una reunión vale pero se tira todo el año en Alicante teletrabajando a la playita ese trabajador que antes tiene que estar a la fuerza pasando frío en Oslo pues entonces por ejemplo como oportunidad de destino de teletrabajo de teletrabajo paradisíaco pues España tiene una oportunidad de negocios que no nos estamos ni planteando que existe y existe yo creo que se está planteando pero si quizás no con toda la fuerza que se podría yo me pondría a abrir un centro de negocios una avanzada comercial en Oslo en capital norte europea y a venderle a los que viven allí dejate de invierno y dejate de pasar frío vente a la playa en España que vas a disfrutar la vida como nunca jamás antes mientras estás teletrabajando y mientras teletrabajar voy a comentar dos cosas uno es un ejemplo de lo que acabas de decir pero antes de eso lo que estaba hablando de esta empresa que hacía cursos online donde lo de Facebook y tal que ya he comentado dos veces que se llama Networkers hablando del ejemplo que tú has dicho de la cocina si trabajo o WITAC mismo WITAC al fin y al cabo es una cocina fantasma entonces hay una cocina y ellos distribuyen directo al consumidor pues esta esta empresa monta cursos para que la gente pueden aprovechar y aprender cómo montar negocios en el gig economy y uno de los cursos que montan es justo esa de cocina fantasma cómo montar una cocina fantasma cómo hacerlo funcionar cómo promocionarla cómo ¿sabes? que hay una que no es tan complicado nosotros en bueno, tan complicado en Mox montamos una cocina fantasma en Córdoba el día 13 de marzo de este año y y y fue rentable antes de que salimos de de confinamiento ¿no? es verdad que nosotros conocemos cómo funciona el mercado lo hicimos muy bien muchas marcas tenemos nuestra propia logística de muchas muchas cosas a nuestro favor pero al fin y al cabo es una oportunidad antes de terminar porque cuando he visto esta pregunta del colapso de medios tradicionales y tú estabas hablando mi medio favorito y lo ha sido desde que yo tuviera creo que 17 años o 16 años y tal es The Economist y esto es lo que ha llegado hoy que llega siempre tarde en papel y The Economist es un ejemplo magnífico de un medio tradicional que se ha convertido en 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 digital bueno o ha aprendido utilizar lo digital para vender lo tradicional es decir mucha gente sigue recibiendo esto en papel porque El Economist Espreso es la primera cosa que leo por la mañana The Economist la aplicación en sí pongo cuando estoy dando paseos o cuando estoy en el coche o lo que sea lo pongo en altavoz en audio etcétera etcétera es decir que creo que en algún momento han dicho las cifras pero han crecido desde yo que sé algo como 200 mil lectores por semana a tener como dos millones y medio de personas que consumen en algún contenido del Economist cada día es decir que ya tenía un impacto muy importante en el mercado es decir llegaba mucha gente de mucha influencia leían los artículos y se ve solo por leer las cartas al Economist cada semana pero ya tiene un impacto más de 10 veces mayor entonces hay futuro pero es un poco lo que hemos hablado que la transformación digital no tiene que ser completa pero hay que saber adaptarse a ello lo mismo que lo que hablamos de inteligencia artificial hay que saber adaptarse a esa nueva normalidad que no tiene nada que ver con COVID pero es una nueva normalidad y yo creo que eso pasa en todo entonces lo más importante quizás es que seamos abiertos de mente versátiles ágiles y dispuestos a aprender porque todo lo que sabemos o sabíamos ha cambiado y tenemos que aceptar que ha cambiado y aprender de nuevo hace tres meses yo nunca había hecho un vídeo en directo y ahora cuántos vídeos he hecho yo o en febrero nunca yo no conocí este sistema que estoy utilizando y al final tú utilizas lo mismo pero me ponía a investigar lo encuentro y ya tengo una nueva faceta de mi vida profesional pues yo creo que todos tenemos que aceptar que eso es la nueva normalidad bueno con eso cerramos hay un último tema que quieres decir antes de decir adiós y muy buenas o no vamos pues creo que nos lo hemos pasado muy bien creo que se nota muy ampliamente que al ton y a mí que nos va a la marcha sí sí nos gusta hablar nos gusta nos gusta hablar porque creo que el récord de mi vida de chale interrumpida fue contigo 14 horas seguidas o por sí sí 14 horas interrumpidas charlando nos tiramos un día y es que estos temas son apasionantes y querría transmitiros la misma pasión que nos mueve del ton y a mí es que esto es increíble hay mucho para aprender estamos en constante evolución hay tantos retos apasionantes por cumplir no sólo por tener nuestra carrera profesional adecuadamente enfilada sino que realmente es que me llena de profundamente pasión y me emociona el tirarme aquí ya hemos hora y media camino de las horas charlando tranquilamente respondiendo preguntas compartiendo experiencias conocimientos y encantadísimos de estar aquí porque realmente esto es apasionante comentaros que hay muchos retos por delante en esta nueva normalidad que podemos superar que nos puede ir muy bien simplemente que estar adecuado y preparado para comer el chip para eso del zona de confort que me ha parecido siempre un vent de moto de mucho cuidado lo de sal de tu zona de confort no zona de confort es encontrarte una pandemia que se ha cargado no sé cuánta gente que me ha tocado hacer caer la familia y que realmente personalmente le tengo bastante respeto eso sí que salir de zona de confort y ahí sí nos hemos encontrado que ahora pues yo sobre un momento en el que con mi club de debate de negocios de la latina vale y que yo estaba haciendo una expansión territorial por España en la mar de tranquilitas sin brisas pues salir de la zona de confort es que llegan la de esta alarma y decimos es que hay que cerrar la empresa porque hacemos eventos presenciales tengámoslo en cuenta y lo que me encuentro es que ahora hago el triple de eventos en online que antes presenciales con el doble de público cada uno de esos eventos y que ahora mismo ya estoy internacionalizado en toda Latinoamérica y España no solo expansión por España sin prisas no es que ahora mismo ya me llega muchísimo director general al director de marketing de México de Colombia de Chile de Argentina de Perú de todas partes y planteamiento ahora mismo de según modelo de negocio a ver cuándo vamos a pasar a multidiomas ya convertirnos en un club de debate mundial y eso es por el COVID entonces comentaros existen oportunidades se pueden hacer cosas para que nos pueda ir muy bien y cambiemos el chisme mental y personal lo antes posible para adaptarnos porque contra menos nos quedemos en shock menos tiempo perdemos con respecto a nuestra competencia que si se está poniendo la pila exacto exacto bien dicho bueno con eso nos vamos muchísimas gracias Emilio a los que están escuchando espero que os ha gustado yo también puedo y nos vemos en breve venga adiós hasta la próxima y nos vemos en breve y nos vemos en breve